perdón la luz pero ya es tarde estoy trabajando por la fiesta que es mañana ya y nos faltan algunos detalles por no decir muchos bueno a lo que venimos tenemos el muñequito sea el que sea imprimanlo el que les guste a mí la verdad me gustó este unicornio me parece súper cool y muy lindo sobre todo muy tiernecito lo que vamos a hacer es lo recortamos más o menos así no perfecto y luego lo pegamos en cartón cartulina y después de que esté pegado en el cartón si lo recortamos por todo el borde que más vamos a necesitar vamos a necesitar también una velita de estas son muy fáciles de conseguir las venden por paquetes tengo esta naranja incluso el color no importaría porque lo importante que es el monachito y un palito de pincho o también lo hacemos con un palillo pero creo que un palito de pincho le da muchísima más fuerza y seguridad y queda más lindo y lo vamos a hacer con silicona líquida lo pueden hacer con silicona caliente o simplemente con una cinta adhesiva ahora vamos a recortar el muñequito lo vamos a pegar al cartón cartulina bueno ahora lo que vamos a hacer es delinearlo para que las líneas se vean más bonitas y el dibujito coja un poco más de fuerza tal vez tendrían que devolver el vídeo para darse cuenta que el muñequito si cambio cambio bastante en el cabellito se nota y en las paticas en las gafas bueno en las orejitas en el cuerno etcétera ahora lo que vamos a hacer es pues le damos la vuelta y muy simple le ponemos la velita aquí aprovechando que es un unicornio le ponemos la velita acá en el puro cuernito y el palito lo partimos como dejando unos 10 centímetros y lo pegamos también a este lado sería más o menos así como la vela es de cera tiende a ser un poco grasosa y no adherir bien con la silicona no siempre pasa a veces pega súper bien porque siempre lo hago de esta manera no compro velas hechas en ninguna parte porque me parece que hay unas que son muy feas así que es mejor así porque ustedes hacen su imagen la pueden imprimir a cualquier lugar si no desean imprimirla simplemente pongan una hoja blanca en el computador aquí ponen la hoja blanca sobre el computador y se ve perfectamente miren se ve perfectamente tenemos nuestra hoja acá y ustedes con un lápiz sin fuerza para que no vayan a rayar la pantalla pueden ir calcando el muñequito y luego ustedes copiando el muñequito de la pantalla directamente y luego ustedes lo decoran como ustedes deseen me parece una opción súper fácil lo pueden hacer incluso en un café internet y no pasa nada y entonces este sería nuestro resultado final es un unicornio bastante chistosito agradable y tenemos nuestra velita terminada comparto la velita que me parece que quedó hermosísima hermosísima miren es que se ve súper linda no 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 Gracias por ver el video.